Música De 1500 personas para alcanzar los hispanos que hay Y yo pararme frente a la gente y decirles Que nuestra iglesia se va a cambiar el balzón Y que aquella no se cae, que no se cae Estamos capacitados de diferentes maneras Yo no puedo predicar como Guillermo Maldonazo Me canso Toño, muchas gracias por la casa que me hiciste Realmente es una casa muy grande Y yo me la paso en una recámara Pero gracias, de todas maneras es linda la casa Pepe, el auto que me conseguiste es sin mejorar Y el chofer es muy buena persona Pero yo nunca salgo de la casa Y pues si el chofer se la pasa ahí limpiando el automóvil Y bueno, pero muchas gracias de todas maneras Ah, pero Alejandro tú sí que sabes darme lo que me gusta Ese pollito que me mandaste estuvo delicioso, delicioso Pues el día de hoy yo tengo un buen chiste que me mandaron Alguien de la congregación me mandó este chiste Y yo quiero leérselo, está buenísimo Este es uno de los mejores Un borracho estaba pasando por enfrente de la iglesia Cuando salió un hermano y lo invitó a pasar adentro Y el borracho le preguntó ¿Y por qué debo de pasar yo adentro? Y el hermano le dijo Pasa adentro porque aquí hablamos de Dios Y el borracho lo miró y le dijo No hombre, si hablan de Dios ¿Por qué no dirán de mí? No hombre, si hablan de Dios